Madre mía, que calor Se ha ido a comprar unas libretas Y llego sudando Que además me he equivocado y las voy a tener que devolver Porque Me he comprado estas, ¿vale? Y son de línea, ¿vale? Las de línea, en plan, para escribir En teoría son las normales, ¿no? Pero yo uso estas Esta Yo uso con cuadraditos, ¿sabes? Entonces mañana tendré que devolverlas Porque si no, no me sirven Pero bueno, esto al vídeo Bueno, ya lo habréis visto en el título, de la que va a ir el vídeo Básicamente voy a contar un poco Cómo me ha ido la primera semana de segundo bachiller Entonces va a ser un vídeo así simple Voy a estar ahí sentado y os cuento un poco En primera semana, qué tal me ha ido Obviamente tampoco he tenido mucho tiempo de De tener clases, de ver lo difícil que es y eso Pero bueno, voy a hacer un vídeo ahora De la primera semana y si eso Por ejemplo haré una, la última semana Y a ver cómo cambio, cómo cambia la idea De qué pienso de cada clase y eso Pero bueno, voy a hablar un poco de mi experiencia En la primera semana de segundo bachiller Pues el primer día llegamos Y en mi curso somos ciento y pico En plan, ciento trece creo que somos este año Entonces en mi curso somos cuatro clases Más o menos ciento trece Y entonces hay una clase de artes O sea, bachiller artístico Y algunos de sociales Es una clase Luego otra clase de sociales Y dos de ciencias Y luego en ciencias, como ya dije en otro vídeo Hay biología, física, química y dibujo técnico, ¿vale? Pues las dos clases estamos todos mezclados En plan, no estamos separados Los de física y dibujo y así Estamos todos mezclados y luego en cada clase Pues vamos cada uno a nuestra clase correspondiente En mi clase somos veintiocho Que a ver, igual para vosotros es bastante O no, no sé, no sé cuántos sois en vuestra clase Pero yo lo veo bien En plan, mi clase de momento me gusta Porque, o sea, podría haber sido mucho peor Tengo amigos que les ha tocado peores clases Y la mía la verdad es que está súper bien Somos un muy buen grupo de amigos Y de momento está bastante bien Somos, casi todos somos chicos Y en mi clase están un montón de amigos míos Entonces, aunque de normal en clase hay que estudiar mucho Pero mola un puñado tener amigos cerca Entonces lo que he dicho Estamos todos los de ciencias mezclados Entonces, por ejemplo, yo doy física y dibujo Y luego con computativa tengo imagen y sonido Y la computativa también la gente se mueve de clase Entonces, por ejemplo, en física me cambio de clase a la de enfrente Porque en mi clase era en biología, creo que es Y luego en dibujo técnico también me muevo Porque la damos en una clase más alejada Y luego en imagen y sonido También me muevo a una clase que es la de imagen y sonido Y en mi clase creo que dan, sí, dan alemán Dan alemán en mi clase Y entonces los que nos damos alemán nos vamos a la otra clase Igual con física y con dibujo técnico El resto las damos en mi clase Os voy a enseñar Os voy a enseñar mi horario Que nos lo dieron Yo este año salgo a las 2 y 10 todos los días Menos los lunes que salgo a las 4 y media Bastante coñazo porque salir a las 4 y media Ya sales muy cansado Y si luego quieres hacer algún deporte o algo Pongamos a las 7 y media, 8 Entre que llegas a casa y descansas un poco No te da tiempo para estudiar mucho tiempo Entonces el resto de días bien Porque sales a las 2 y 10, comes en tu casa Y tienes más tarde Pero bueno, el horario está bastante bien A ver Guau, es que no sé cómo lo voy a hacer Porque no lo vais a ver Bueno, en vez de enseñaroslo Porque así no lo vais a ver Os lo explico, ¿vale? Vale, interrumpo el vídeo Porque se me acaba de poner una idea De hacerle una foto a la libreta De donde tengo el horario Y la voy a poner por la pantalla A ver si queda bien No lo sé, pero Si estáis viendo esto es que sí que funciona Entonces voy a poner la pantalla En la pantalla El horario que tengo de colegio Y así mientras que os lo cuento Podéis verlo más claramente ¿Vale? Ahora, vuelta al vídeo El lunes Tengo 3 clases por la mañana Luego el patio Que son 20 Son Son 25 minutos 25 minutos de patio O sea, 3 clases El patio Otras 3 clases La comida Que son 45 minutos Y luego otras 2 clases ¿Vale? Eso el lunes Que es hasta las 4 y media Entonces tengo Dibujo técnico por la mañana Luego imágenes, sonido y física Patio Y luego valenciano Mates y tutoría Que tutoría es pues Una clase un poco así De conocernos Hacer alguna actividad Un poco así No es ninguna asignatura De tema ni nada Es un poco así Para conocernos Con una profesora Que tenemos para tutoría Y eso Y entonces pues comemos Y luego tenemos inglés Y filosofía por la tarde Eso es los lunes Que bueno Es un poco pesado Pero el resto de la semana Salimos a las 2 y 10 Está mejor Los martes creo que es Mi día favorito Porque las asignaturas Que hay los martes Me parecen que están muy bien O sea, por ejemplo El martes empezamos con historia Bueno, historia es un poco más pesado Pero pasando historia Luego tenemos inglés Imagen y sonido Que inglés, imagen y sonido A mí me encantan Me gustan un montón Entonces no se me hacen pesadas Luego el patio Y luego dibujo técnico Que también me gusta Y luego física y filosofía Física ya un poco más Y bueno, filosofía este año Bueno, luego os contaré Pero bueno Luego miércoles Mates, castellano, física Historia, inglés, valenciano El jueves Historia, mates Dibujo técnico Imagen, sonido Física y castellano Y luego el viernes Filosofía, imagen y sonido Castellano, mates, valenciano Y dibujo técnico Bueno, os las he dicho así un poco rápido Tampoco quiero estar media hora Y diciéndolas Pero bueno Este de momento Mi día favorito es el martes Lo que he dicho Las aleatorias están bastante bien El día que más me gusta Es el lunes Pero básicamente no por las aleatorias Sino por salir a las cuatro y media Ah bueno, no lo he dicho Pero entro a las ocho todos los días Eso es bastante pronto Porque a las ocho Me tengo que levantar a las siete Me levanto siete, siete días más o menos Dependiendo del día Y entonces entro a las ocho Prefiero entrar pronto Y salir pronto Que entrar más tarde Y salir más tarde Porque prefiero acabar antes Y así tener más tarde Entonces este año La mayoría de las asignaturas Me han cambiado de profesor Me han cambiado de profesor Excepto en algunas Por ejemplo Dibujo técnico Tengo la misma Una profesora Dibujo técnico El profesor que tuve el año pasado Y entonces lo vuelvo a tener Marte es el mismo que el año pasado Que también me alegro mucho Porque bueno Era la única opción Porque lo tenemos todos Pero está súper bien Me gusta mucho Luego tutoría Mi tutora es Mi profesora de castellano O sea es mi profesora de castellano Y la de tutora a la vez También muy contento Me cae muy bien de momento O sea muy bien Luego inglés Sí que es nueva profesora Y filosofía Tengo al profesor de religión Del año pasado No cambio de profesor Pero Es el mismo profesor Pero con otra asignatura Y luego historia También profesora nueva Ya está El resto De momento ¿Qué opino de las asignaturas? Vale Voy a decir un poco ¿Qué opino? Dibujo técnico Ahora mismo estamos Dando un purre A pasar el año pasado Entonces Yo creo que va a ser Igual de complicado O sea va a ser más complicado Pero voy a estudiar más Entonces Más o menos va a ser a la par Imagen y sonido De momento me encanta Porque no es una asignatura Muy complicada Y a mí me gusta mucho Eso de la imagen y sonido Y hacer Todo ese tipo de cosas Física Por ejemplo Ya hemos tenido clase Y perdidísimo ya Y llevamos dos clases Pero perdidísimo O sea física Luego valenciano Lo de siempre Valenciano a mí se me da mal Y de momento No vamos a empezar Con temas así serio Pero nos habla un poco De cómo va el curso y eso Y valenciano Hagamos lo que hagamos Aparte han cambiado el selectivo O sea en cuanto Han cambiado el selectivo Para castellano y valenciano Pero aparte Valenciano a mí Me va a costar bastante Pero bueno Mates De momento Me gusta lo que estamos dando Y lo veo bien O sea se me da bien O justamente ahora Acabo de hacer unos deberes de mates Y se me da bastante bien Entonces mates de momento bien Inglés A ver Inglés ya lo dije en otro vídeo Que se me da bien Pero este año Veo que la profesora es más estricta Ya veremos cómo va O sea de momento Bueno No me vamos a dar temario A inglés De igual el temario Se me va a dar bien Pero Las notas no lo sé Porque la profesora es más estricta Pero bueno Filosofía Tengo al de religión del año pasado Eh Que filosofía Saqué un 10 el trimestre pasado O sea el trimestre del año pasado Y a mí filosofía me encanta Y este año Me da mucha rabia Porque hemos tenido dos clases Y ya me gusta la mitad O sea ya no me gusta Porque no sé si es la forma de darlo O no sé cómo Pero me gusta muchísimo menos Ya veremos cómo va el curso Pero de momento Me da mucha rabia eh Porque el año pasado me gustaba bastante Pero este año Nada No nada tampoco Se me ha hecho muy aburrido de momento Y luego ¿Qué más? Castellano Castellano Nos han contado un poco cómo va a funcionar Que creo que haré otros vídeos En plan No otros vídeos O un vídeo explicando Cómo va a ser el selectivo De esa asignatura Si tenéis curiosidad Pero castellano De momento creo que va a ir igual que año pasado Si estudio lo mismo Entonces bien Y ya está O sea el resto Ya lo he dicho Y yo creo que este curso va a ir bien En plan O sea al final estudiar O sea es que da igual Pero bueno Para concluir Yo creo que las más complicadas Física y valenciano Diría yo Valenciano porque se me da mal Y física Porque aunque estudies mucho Es muy complicado Y como no lo pilles Te pierdes enseguida Entonces eso Hasta allá el vídeo Tampoco voy a hablar mucho más Porque estoy viendo la cámara Que llevo ya un puñado hablando Yo me pongo aquí a hablar Y os cuento mi vida Pero bueno Espero que os haya gustado Tampoco ha sido mucho Habéis visto Pero bueno Así voy subiendo vídeos Todas las semanas De un poco Pues eso Lo que hago en el colegio O cosas así Y a vosotros veo que os interesa O sea Me mandáis mensajes y eso Que os gustan Los vídeos Entonces voy a seguir haciéndolos Y la semana que viene Tengo un vídeo pensado Que va a estar muy bien Y luego la siguiente También tengo un vídeo Que tengo muchas ganas de grabar Porque creo que va a quedar muy bien Y bueno eso Yo creo que voy a seguir subiendo Uno por semana seguro Y nada Suscribíos Que estoy muy contento Porque estoy recibiendo Mucho apoyo últimamente Y nada Si tenéis alguna duda O alguna pregunta del vídeo Dejad en los comentarios Que yo Contesto a todo el mundo Básicamente Y nada Hasta la próxima Tengo un vídeo Gracias por ver el video